¿Por qué no pueden estar ustedes? Y listo ambos jugadores Y ambos comienzan esta partida Victory Knight en contra de Truth Ham Classic Truth Ham con Vegeta Matadas locas Vegeta ¿Qué tío está jugando Alexis? Y no está jugando nada más que buscan a Ulta Alexis Con Broly y con Super Saiyan Vegeta ¿Qué está pasando aquí? Entra el Dragon Ratch Wow, wow, wow ¿Qué está pasando aquí? Está siendo castigado ahora Victory Alcanza a sacar a Gojana junto a ahí Entra Vegeta Nada de cosas Mira, el Broly De Alexis es bueno la verdad Antes era bueno, bien bueno No sé si era muy oxidado Depende bastante, lo realmente debemos jugar Puede generar tragos Aquí da daño Entra GT Será su tiempo de chiva temporada Ahora que en teoría van a lesionar Vamos a ser adulto Y va a ser honesto Bien, no, no, no sé qué guardia Disculpe el chico No está recién Quiero jugar Moise Por la próxima temporada Vanier Los que están en el stream ¿Qué creen que era jugar? Uy, confirma bien con eso Todo medio de la muerte El casolio Entra Broly Pero no muy bien De hecho van a traer a Gojana junto de vuelta Algo que se va a nerfear en la próxima temporada Entra más rápido Y se puede cambiar el tiempo De la velocidad que uno entra En la próxima temporada Gojanault no va a ser mucho Cae entre Bardock Uy, se le soltó el combo Protegiéndose bien De nuevo Cavalina Buena confirmación Broly recibiendo daño Y Broly es un Big Body Combo Excelente el Heavy Tiene 5 barras Uy, lamentable Por parte de Alexis El 2H ahí con el Armor Era Importante Era la opción Creo yo Se murió Broly ahora No, le quedan dos barras No, mentira No se ha morido Es que diría Sparky Muy bien El Kame Diagonal Uy, la velocidad a las patas Bueno, no sé que hace ese Vanage Pero bueno De todas formas Va con el Autocombo Ahora está un poquito nervioso A lo mejor Victory Pero este se confirmó mal Falquito, ¿qué tal? ¿Qué vas a jugar la próxima temporada? Dime tú El Kame que confirma Dragonratch Y es eliminado Alexis Pierde la primera partida Le queda una oportunidad más Nomás a TrueKame Hasta el final de primera partida Queda la próxima ¡ reclaim everywhere! Ah, y ahora no Si no, te gusta ser bachero Todos sabemos que Falkito es bachero Los han dado partidas por parte de Alexis, no confirmó si Así que vamos a confirmar un ultra mega al combo y le quita la mitad de la barra Ah, y le entra Alexis, pardos, castigándolo ahí en la esquina NDP para salir, sí ¿Lo tirará? Vamos, superdud, se lo mete a la esquina Tiene que meter presión, pero al tiro le cayó el stack, o sea, el garcán Digo que no ha hecho Alexis todavía Otra veilleta ya Uy, confirma con un 2M Que lo confirman un heavy No había dado más rango, la verdad, no sé si es capaz de confirmar con un medium después Creo que sí Entra Broly ahora Aunque puede ser Broly en contra EGT Oh, lo lleva a la esquina Lo va a golpear duro Darle la opción creo yo Ahí tirarle el 3 y buscarla junto a la mejor opción Se mataba de hecho Broly un rebuen personaje también Broly está abierto Con gola Y level 3 por parte de Goku GT Esto le va a dar Posibilidad de mixar Y como ves Broly gigante Tiene muchas posibilidades de que mixear Sacaba la habilidad y sacaba la habilidad Y hay harta vida azul que recupera harta bien Matada loca, pero Oh, que muy alto Que Tatei Tenía que seguir con Super Jump Puede caer ahora siquiera con el KBHBH Ah Bueno, no tiene verdad Hexky Para hacer el knockback de hecho Gohan auto Pensé que era el Broly Dios mío, que loco Que oscura esa entrada Maseco Pero no lo confirma Alexis Super Dutch Vegeta Y ahora sí Ahora sí debería estar muerto El 7 de Victory Night Level 1 y Level 1 Son sus 7 Vamos a tenerlo dentro Llega no dio Falco Pregunta a Cujo No está inscrito Falco Falco se retiró Tiene presión de Gohan auto Hexky Tejando su portátil Las batallas Si lo juega bien No hay que nada Dale como dice Galaxy no practicó mucho Gohan auto Caen feliz cumpleaños Y viene Broly Creo que se podría morir Broly Se podría haber muerto Broly Mi hijo Maseco Tiene Seba Que sepa Que sepa patada loca, no lo confirma lamentablemente, cruzcaps será el comeback de victory night, como lo puede ser saca y quedó positivo Alexis si no lo hizo oh, lo hizo muy óptimo victory, se muría sin eso victory, murió Analy si, está en posibilidad real de comeback, si se queda con cojano a bulto se puede tenemos comeback de victory night, nada más y medio menos que en torneo, Kamehameha loco, bloqueándose bien, victory sacándose la estrencia con bulto, con superdutch, bani de desaspiración, no conecta a su superdutch coneando con los Kamehameha, cross up, aprovechando frame data de goku, va a caer vegeta sobre chaviyajin y que va a cojar a bulto nomás tiene sparking last, como está en igualdad de condiciones ya tiene que ser el peor personaje de Alexis vamos a ver si, oh, lo confirmo que no es heavy el 3, directamente de Gohan a bulto lo mató ahí ves con el 1-1 ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Buena, Moise! Falco, vete a hacer misiones dale plata a los demás para que den plata a ti después vamos a ver cómo sale el desempate de estos dos jugadores Buenas Flash, hagan las misiones chicos, hagan las misiones en los dos semanas igual vamos a tener más torneos pero por eso necesito que hagan las misiones si nosotros con la Tarno la verdad que nos ayuda mucho Falco, así que si no lo hacéis por los players por último hazlo con nosotros como organizadores de torneos los hay perón ¡Oh! el reflex de lo que es ese buen Broly es bueno un poquito confirmar ya con eso no lo va a matar pero está confirmando más los combos Alex y San, no importa no, para este no hay código Moise pero para lo otro lo estamos pidiendo para eso se va a juntar siempre más pozos lo firmó bien está siendo poco óptimo nomás Alexis con ese Broly buen neutral pero poca optimización está a su lado Kinsley ¡Oh! y 2H bien confirma Sevilleta está, Level 3, Level 1 y Level 3 Metinka y Level 3 de Broly puede matar si, mato pega muchísimo pega muchísimo buen castigo por parte de nuevo a Alexis y se cae con Bardock mal buao mal buao van a ser todos los viernes desde ahora en adelante toda la semana siempre así que por favor atentos así que por favor atentos Argentina Argentina, Perú español de Argentina buen drago racho, murió Vegetta y con el cambio de Season bueno vamos a volver con los torneos a full así que por favor hagan las misiones motiense para nosotros darnos posibilidad de a lo mejor sortear el Season Pass y si la verdad se hacen suficientes misiones es re probable que podamos dar un premio de un DLC Season Pass 3 o 1 en los torneos así que póngale o por último sortear uno entre la gente que apoya el torneo que igual es muy bueno Alexis se queda con la partida y gana 2 a 1 el próximo juego va a ser Alexis en contra de Iván un Season Pass 3 el año pasado? ¡Gracias! Agreste vamos ahora a actualizar el bracket para ver como sigue el torneo de Lucer antes de confirmar la próxima partida Lucan avanza Fannier ganó en contra de Deville parece y le toca a Victory en contra de Fannier en el loser bracket y en el winner Trufham en contra de Iván Profecho de la partida de FT3